Me levanto a perseguir ese dinero Me levanto a perseguir ese dinero Con el rifle porque ese es mi pasajero Con el rifle porque ese es mi pasajero Me levanto a perseguir ese dinero Me levanto a perseguir ese dinero Con el rifle porque ese es mi pasajero Con el rifle porque ese es mi pasajero La gente campea de la noche a la mañana Siempre te traiciona esa gente que te ama Si hace que te llama cuando necesita ayuda Más luego te ve y el hijo de puta ni saluda Eso que tú haces homie no es cosa de hombre Salgo pa' la calle y el hijo de puta se me esconde Yo le di la mano cuando muchos te negaron Los enemigos que conmigo no jugaron Sentado en la corte escuchando a ese juez Dice que no voy para la cárcel este mes Este gobierno está jugando con la vida mía Y todavía siempre digo fuck la policía Me levanto a perseguir ese dinero Me levanto a perseguir ese dinero Con el rifle porque ese es mi pasajero Con el rifle porque ese es mi pasajero Me levanto a perseguir ese dinero Me levanto a perseguir ese dinero Con el rifle porque ese es mi pasajero Con el rifle porque ese es mi pasajero Tengo una mente, solo piensas en hacer lo malo Voy a tu casa directito a darte ese regalo Aquí la coca está volando como avión de Delta Ahí te caigo en un ratito, voy a dar la vuelta A mí la vida me enseñó a ser un guerrillero Pero sin miedo, hijo de puta, yo tiro primero En mi camino siempre choco con una serpiente Y el diablo en mi mente que solo me miente Yo prefiero andar solito que con un cobarde Un balazo de la nueve, sé que a ti te arde El mero, mero que te corta como un peluquero No eres callejero, eres un embustero Me levanto a perseguir ese dinero Me levanto a perseguir ese dinero Con el rifle porque ese es mi pasajero Con el rifle porque ese es mi pasajero Me levanto a perseguir ese dinero Me levanto a perseguir ese dinero Con el rifle porque ese es mi pasajero Con el rifle porque ese es mi pasajero Nada a perseguir ese dinero